Y entre tanto, ha pasado ya tres meses desde que el Gobierno Nacional decretó la emergencia carcelaria en Colombia para evitar precisamente actos de violencia contra funcionarios del INPEC. Pero, ¿qué ha pasado en su implementación? Aquí les contamos. Fue el 10 de febrero de este año que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, solicitó emergencia carcelaria en Colombia, en sus propias palabras, para garantizar la seguridad de los guardianes del INPEC ante amenazas. Que declare a la mayor brevedad la emergencia carcelaria, de tal modo que tengamos herramientas adicionales, no solo para mantener la disciplina carcelaria que está en orden, sino para proteger la seguridad de las cárceles, la seguridad de los guardianes del INPEC, la seguridad de todo el sistema penitenciario. La emergencia se firmó dos días después por el entonces director del INPEC, Daniel Gutiérrez, en donde expresamente se necesitaba superar la crisis por actos de violencia contra funcionarios públicos. Hoy, tres meses después, las amenazas, atentados y asesinatos se siguen presentando. Van tres meses que decretan una emergencia carcelaria por temas de seguridad en las cárceles. Y no conozco yo, por lo menos, como autoridad, acciones o un plan que lo hayan desplegado. ¿Qué hay que hacer? Eso de manera rápida. Entre otras ventajas de decretar una emergencia carcelaria es que pueden hacer contratación directa, adquisición de vehículos, renting de vehículos, contratación de empresas de seguridad para escoltas al personal. El ministro de Justicia respondió. Dice que la emergencia carcelaria en este tiempo ha facilitado la inversión en infraestructura, implementar nuevas medidas anticorrupción, medidas de bienestar al personal del INPEC y medidas de seguridad ante esta crisis. Ha habido 919 operativos de registro y control, lo que ha permitido incautar más de 5.000 teléfonos celulares, casi 5.000 armas blancas incautadas, pero sobre todo ha permitido identificar las 38 personas privadas de libertad sobre las que tenemos indicios de que son quienes están promoviendo y dinamizando la extorsión desde las cárceles. De acuerdo a la Unión de Trabajadores Penitenciarios, a la fecha hay 27 funcionarios del INPEC que están amenazados de muerte y al parecer no tienen un esquema de seguridad.